El uniforme, gran estrella en el béisbol de las grandes ligas y que llega a engalanar la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol como una de las contrataciones más espectaculares en los últimos años. Rola de frente por el short, Stankiewicz sin problemas, el tiro hacia la inicial y por la ruta 63 está cayendo el primer out. El derecho en 0 y 2, viene para Jhon, palo, sólido para Jardín Derecho, allá va Puija, toda velocidad hacia la raya, se queda con la pelota. El equipo siempre ha sido un tipo muy corpulento, daba la impresión al verlo en las fotografías, al llegar a Veracruz, quizá con más peso del que nos habíamos acostumbrado, pero la verdad es que se ve en tremenda forma, elevado para Jardín Central, no tiene problemas de estacionamiento, Gorky Fernández para quedarse con la pelota y tenemos así el primer out, sigue luciendo el picheo de Jorge Martínez en este arranque de juego. En 2 y 2, abriendo los corredores, viene para Jhon, palo para Jardín Izquierdo hasta lo profundo del parque, la pelota está contra la barda, anota Leo Germán, dobla por tercera Gómez y viene timbrando la segunda carrera del Águila, larguísimo sencillo de Puija, chocando la pelota contra la barda de Jardín Izquierdo y Veracruz se pone adelante en la pizarra, dos carreras por una. Sabía que venía por ahí Yaciel Puija y a final de cuentas hace contacto con la pelota, Miguel la impacta contra la barda del Jardín Izquierdo y de esta forma el Águila de Veracruz le da la vuelta a la pizarra, tremendo contacto. A 20-21 con los pericos de Puebla, es decir precisamente ante Yaciel Puija, bien lo platicé, Yaciel Puija que hace rato en su último turno parecía que se iba para la calle, cuando en ese momento se acaba de ponchar el ex-doyer de Los Ángeles. Se enroló con el equipo del Águila, salió al corredor, batazo muy elevado para Jardín Central. Es cargado hacia Jardín Derecho, la va pidiendo Dani Ortiz, se queda con la pelota. La verdad es la calidad de fildeadores, ahora yo recuerdo cuando sale el batazo elevado para Jardín Izquierdo Central. Allá va Gorkis Hernández, va también Ángel Reyes y se queda con la pelota. Vaya jugada de Ángel Reyes apareciendo auténticamente de la nada Beto. Vaya jugada de Ángel Reyes.